Esta misma mañana ha quedado inaugurado oficialmente el curso escolar en un acto en el que han estado presentes diversas autoridades de la política y de la educación, en el que se han rendido homenaje a 10 profesores que se jubilan este curso. Entre los asistentes al acto ha estado María Paz Zapiaín, jefa de área de programas educativos, que ante los recortes en educación que han anunciado otras comunidades, ha comentado que en Castilla y León no se van a rebajar los recursos educativos. Evidentemente todos los recursos que se dediquen a educación son necesarios, todos son bienvenidos. Ahora considero que la Junta va a mirar muy mucho que todos los centros tengan la dotación necesaria para que funcionen los sistemas. Porque estamos en un sistema que está dando buenos resultados y se pretenden mejores resultados. Y evidentemente hace falta personal, eso está claro. Por su parte el inspector de educación, Lisardo Garrote, ha confirmado la apertura de una nueva unidad de tres años en el centro Fernán González debido al repunte de matrículas este año. Este año ha habido en los pequeñines, en los de tres años, ha habido un repunte de matrícula. Ha habido que habilitar una unidad. Eso siempre es positivo, eso siempre es bueno. Se mantiene y este año incluso se eleva, se supera el número de años anteriores. En cuanto al resto de edades, para este curso el número de matrículas es similar al de años anteriores. Lo que sí ha manifestado Garrote es que las necesidades educativas en Aranda están perfectamente cubiertas.